Hola amigos y bienvenidos sean nuevamente a combates de smash En el episodio pasado tuvimos una pelea de hermanos donde Luigi y Mario se enfrentaron a un duelo a muerte Donde Mario fue el vencedor, pero el día de hoy chicos, el comentario más votado del capítulo pasado Fue el de Miguel Armando, batalla de ninjas, Shake vs Greninja Like si me apoyas, tu 25 me gustas Y bueno, como ustedes ya saben, en esta serie lo que se hace chicos es que se tienen dos, se tiene un duelo De los personajes que se elijan en los comentarios, tu comentas con los personajes que quieres que se enfrenten Y el que tenga más me gustas es el que se realiza en el siguiente episodio, muy bien Así que voy a elegir a Shake y del otro lado vamos a tener a un Greninja nivel 9 Vamos a ver quien es el ninja definitivo en esta batalla, muy bien Así que como siempre apoyen con sus me gusta, vamos a ver si llegamos a mil me gusta para más Smash Bros Así que es hora de comenzar Y ahora quiero hacer algo diferente chicos Quiero seleccionar un Stage, por ejemplo en este caso seleccionaremos un Omega de The Legend of Zelda Pero vamos a quitar la música de todos los escenarios para que yo lo estaré jugando un tanto aburrido Pero ustedes van a escuchar un super remix del juego de Zelda Así que bueno, espero y les guste mucho, ya me encargaré yo de encontrar alguno muy sucris truquis Muy bien Mira muy bien, no se escuchó el remix, así que pues a la mierda wey A la mierda el remix, yo le puse que ninguno y no eligió ninguno Ya empezó a trajardear el Greninja, así que hay que jugar con él Oye ninja, ven, yo estoy aquí relax y tú estás ahí tirando bolitas y haciendo tus haracles wey Yo no juego mucho con Sheik Juego más con Greninja que con Sheik, así que vamos a ver qué pasa Estuve probándolo un poquito online Sheik es uno de los personajes más piqueados del Smash Bros 4, hasta donde sé Así que en teoría no hay excusa de que sea un mal personaje Es un buen personaje chavos El problema es que yo pues no lo sé usar bien Ese es el gran problema con la mayoría de los personajes Pero no pasa nada, lo interesante es tener una buena batalla y pasárnoslo bien Cargamos Órale puto Finchit, la del delfino wey, a ver Uh, buena eh, buena desgraciado Ahorita le voy a hacer una del delfino Uh, y la ninja de Greninja wey Larga, espérate, tranquilo, relaja la vena wey Ven No ves que te quiero hacer la del delfín Le voy a hacer la del delfín hasta el fin chavos A ver si se deja Puta madre no se dejó Aaaaaah A ver, ven desgraciado Suéltame Al principio empezaste muy tryhard porque estaba echando cura pero Ya, ya Greninja, te pasaste Vas de daño Sheik Eres el travesti más divertido del Smash Bros Órale putito El travesti más divertido del Smash Bros Tum, 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 tum La música del Meli, un clásico Los que recordarán el stage, ¿verdad? Órale putito Creo que si quitas las rolas pues ponen el clásico, ¿no? El clásico que ya tenía el stage Perfecto Le quitamos su vida a Greninja con 21 de daño No pasa nada, aún podemos remontar Órale la ninja de Greninja, puto Bueno, bueno, ya estamos acertando unos buenos jodazos con Sheik Órale putito ¡Vamos travesti! ¡Ay! Venga No, 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 Greninja A ver ¡Ay, ay, 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 ay! Van Greninja Plugs Aún más Nerf ¿Recuerdan cuando Greninja estaba no nerfeado y tiraba estrellas como un pinche loco? Parecía Ten-ten de Naruto Ahí tirando Órale putito, ya A ver, a ver Vamos a darle algo para que relaje la vena No, no la puedo relajar A ver, espera Así Aquí la relaja el güey Ah, mira, no le dio Usó sus habilidades ninja el güey ¡Ay, güey! Me hizo una ninja el Greninja Bien Jope Ven, putito Ven Desgraciado Ven Amigo No, maldito A ver Oh Ya muérete, no, Greninja Míralo Está trejardeando el güey Velo, velo, velo Está loco el güey Lárgate ya, ¿no, Greninja? ¡Plots! Puta madre, güey Hasta con counters y la mamada, eh Y se cubre hasta cuando va cayendo y todo Mira nada más Greninja dice A mí me la pelas, Riser Greninja dice A mí me la pelas Tú para mí eres un chamaco cagón Puta madre, güey Con patada invertida De pinche bajón y todo ¡Órale, putito! Míralo Lárgate, cabrón Oh, Greninja te odió ¡Puta! La que lo parió Puto Greninja, güey Se puso a trejardear No pasa nada Ha ganado Pero para mí Para mi tristeza, güey Yo con Greninja Juego mejor que con Sheik Entonces puede que yo gane la batalla Contra Sheik Y que Greninja sea el pinche ninja Más OP Así que ¡Wah! Vamos a ver qué tal nos va Sheik Solo hay que elegir el color original De la ninja de Greninja Vamos a seleccionar un stage Pokémon ¡Oye! Atrápalos todos, nene Recuerden mil me gustas Más comentarios Suscribirse y compartir Todos los güeyes Infernales, ¿ok? Hola, Hamijo Hola Yo con Greninja Juego mejor Hola, Hamijo ¡Hu! 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 La ninja, Greninja La ninja, el ninja Igual soy un asco con Greninja Lo sé Pero, güey Nunca faltará el Super Pro ¿No? Del Smash ¡Ris, eres una mierda! Y cuando les juegas el One by One Pues pierden Aunque luego sale el cabrón Que sí está Jope ¡Venga! ¡Chaval! ¡Tío, chaval! ¡Le quiero hacer la... La inmovilizadora ¿Qué es esa? Bueno, yo la bauticé La inmovilizadora En este mismo momento, güey El pinche chorro Que lo deja inmóvil Pero necesita hacer su recuperación Y no lo sé usar bien Así que ¡Márate, güey! Aunque creo que Sheik Es el que tiene el mejor metagame Pero como les digo Pues yo sé usar más a la ninja A ver La verdad, Sheik No lo sé más que dos partidas Y eso fue hace rato, chavos Vamos a hacerle la... La... La ninja suprema, güey ¡Woooh! ¡Toma! La ninja de Greninja Y le quitamos una vida ¡No entendí qué mierda! ¡Dije! ¡Pero güey! ¡Ay, sí! ¡Dije! ¡Ven! ¡Ven, putito! ¡Ven, putito! ¡No, no! Estoy tragediando Vamos a usar un counter A ver si nos sale No, nuevo counter ¡Órale, putito! La Greninja con... ¡Greninja! ¡Uf! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Órale, putito! ¡Órale, putito! ¡Ay! 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 ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Más ninjas! ¡Órale, putito! ¡Salto! ¡Bomba! ¡Splash! ¡No, no! Tranquilízate, chic Sí, mira Yo tengo una ninja aquí Con Greninja Que te va a pegar en el aire ¡Woooh! ¡Pinche ninja rey! ¡No, Greninja! ¡No pudiste ser tu Greninja Rage! ¡Ven! ¡No! ¡Tío, chaval! ¡Willy! ¡Ayúdame, Willy! ¡Re! ¡Órale, putito! ¡Willy! ¡Te espero, Willy! ¡Soy tu mayor fan! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Qué tristeza! ¡Casi lo tenemos a la ninja! ¡Órale, pinche chic! ¡Ya! ¡Te odio! ¡Es hora de matarte! ¡Es hora de matarte! ¡Es hora de matar a chic, chavos! Mira, mira Ahora sí está trajardeando, güey Está haciendo rendir su porcentaje Que ya Realmente, pues Es nulo Vamos a tirarle puras patadas de ¡Ninja! Así ¿Va? No va a ser más que tirarle patadas de esas, güey Patadas de ninja, güey Puede que me llegue a quitar una vida, güey Un stock Eh, sí lo hizo el desgraciado Pero te voy a matar con mi patada de ninja, güey Lo voy a hacer ¡Órale, putito! Ven, les dije Te lo mato, el güey ¡Ven, ese puto! ¡Míralo, míralo! ¡Trajardea! ¡Toma, putito! ¡La ninja de Greninja, la verga! Perdón, el chavos No lo maté con la patada Pero es que trajardea mucho Entonces Este güey tiene que ser el ninja definitivo ¡Tú! 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 ¡Fur Juan, chavos! ¡Uh! ¡Órale, putite! ¡Pinche trabuco! ¡Órale! ¡Ven, ninja! Estoy muy cerca de la pantalla, chicos Me voy a quedar ciego Y me voy a convertir en chango ¡Órale! ¡Órale! ¡Patadas del ninja! Ya vamos a terminar, chavos ¡No! Espérate, cabrón ¡Uh! ¡Oye, jamijo! ¡Tranquilo! ¡Qué tryhard! ¡Qué tryhard! ¡Jum! ¡Jum! Te frené, puto ¡Puta madre la que lo parió Este güey, esta pareja! ¡Uh! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡La ninja de Greninja me salva! ¡Oh! Toma, putazos por las tetas de trabuco ¡Era el azule! ¡Órale, el azule! ¡Le ganamos al azule! ¡Le ganamos al azule! Siendo así que Greninja sea el ninja definitivo, chavos Así que bueno, espero les haya gustado este video Recuerden apoyarlo con muchos me gusta, comentar y suscribirse También recuerden ir a la sección de comentarios Y poner en el apartado cuál es la batalla que quieren que se haga en el siguiente episodio El que tenga más me gusta será el episodio del siguiente capítulo Yo he sido Riser y hasta luego mis queridos amigos ¡Bye!